Eduardo Guamán Morocho, de 25 años, falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Vicente Coral Moscoso. Este martes, sus restos fueron sepultados, con la presencia de autoridades nacionales y locales, entre ellas el ministro del Interior, José Serrano, y el gobernador de la SUAI, Humberto Cordero. Guamán Morocho, junto a tres personas más, fueron agredidas por nueve desconocidos en los alrededores del Puente Sixto Durambayén, en el sector de Chayabamba, el sábado anterior a las 24 horas. Uno de los afectados recalcó que un grupo de delincuentes sin una razón aparente, les empezaron a golpear con las correas y otros objetos contundentes. Una vez que los sometieron, se apropiaron de los teléfonos celulares y billeteras. Relató que asistieron a las fiestas del señor de la agonía en San Miguel de Chayabamba, y fueron atacados, cuando regresaban a sus hogares ubicados en Xinquir, parroquia de Yacao. De acuerdo a la hipótesis del gobernador, sería un grupo de maleantes que a bordo de un vehículo estarían agrediendo a las personas. Claro, vandalismo y agresión de estas pandillas para matar con armas pesadas, con armas cortopunzantes. Él recibe un golpe terrible con una llave de ruedas del carro, y entonces estamos averiguando, investigando, y eso tenemos que hacerlo, y hacerlo firme y fuertemente. Esas son las disposiciones del ministro, que también estuvo hoy un momento aquí para reunirse con la familia. Los familiares exigieron a la policía investigar el hecho e identificar a los responsables, debido a que el ahorro exiso deja en la orfandad a dos hijos de 2 y 4 años de edad al cuidado único de su madre y abuelos. Para ello también se han tomado ya acciones de ayuda. Porque él era 24 años de un albañil y quiere el sustento a la familia, indudablemente nosotros como gobierno tenemos la obligación de ayudarle y hemos comprometido ya que el bono de la vivienda se lo utiliza inmediatamente para el terminado de esa vivienda, que él estaba haciendo con gran esfuerzo y gran sacrificio. Wilmer Prado, El Informativo.